No he oído otra cosa más triste Que el canto de un grillo No he oído otra cosa más triste Ni algo parecido Y canta, y canta, y canta para mí Porque como el grillo Yo canto para ti Yo pienso que el grillo canta de tristeza Porque al grillo como a mí No habrá quien me quiera Y canta, y canta de tristeza Yo siento que vivo por ti Aunque tú no me quieras Y pienso que escribo por ti Las cosas más bellas Y aunque como el grillo Yo viva cantando Cantaré para ti Aunque sea de tristeza Hasta el día Que yo muera Que yo muera Que yo muera Yo pienso que el grillo canta de tristeza Porque al grillo como a mí No habrá quien le quiera No habrá quien le quiera Y canta, y canta de tristeza Yo siento que el grillo canta de tristeza Yo siento que vivo por ti Aunque tú no me quieras Y pienso que escribo por ti Las cosas más bellas Y aunque como el grillo Yo viva cantando Cantaré para ti Aunque sea de tristeza Hasta el día Que yo muera 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 Que yo muera